hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual les mostraré cómo quitar una cuenta que tengan sincronizada con google en su celular bien en ese momento voy a entrar a google y voy a dar clic en el logo de mi cuenta o se van a dar clic en su foto o en la imagen de su cuenta aquí arriba entonces damos clic y si ustedes tienen sólo una cuenta pues les aparecerá una sola cuenta yo tengo varias y quiero eliminar bueno no quiero eliminar ninguna pero voy a eliminar la segunda en hermano salva la mía para mostrarles a ustedes cómo eliminar una cuenta de google tengan en cuenta que si van a eliminar esa cuenta y quieren volverla a añadir al dispositivo móvil deben recordar la contraseña entonces tengan pendiente eso porque si no luego van a tener inconvenientes con la logueada de esa cuenta bien teniendo eso claro procedamos a eliminar la cuenta de nuestro celular entonces nos aparecen las cuentas nos vamos a ir hasta el final en el final nos dice administrar cuentas de este dispositivo entonces vamos a dar clic ahí listo hay cargo me está mostrando mis cuentas a ustedes les mostrará su cuenta o las cuentas que tengan enlazadas con su celular y ahora vamos a dar clic sobre la cuenta que queremos cerrar entonces yo dije que iba a cerrar esta henry mano salva h mano salva perdón y aquí me dice que esa cuenta está sincronizada prácticamente con todo pero para eliminarla vamos a dar clic en estos tres puntitos que están en la parte superior derecha y ahí nos aparece la opción eliminar cuenta simplemente damos clic en eliminar cuenta nos sale un aviso que si estamos seguros que vamos a eliminar la cuenta porque se borrarán los contactos y otros datos del teléfono entonces deben de tener esto claro también damos clic en eliminar cuenta esperamos unos segundos y como pueden ver ya no está en mi dispositivo móvil listo amigos eso es todo como pueden ver fue muy fácil muchas gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos chao 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 cha